Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el piloto español oriundo de Asturias, Fernando Alonso porque Fernando Alonso cumple 40 años de vida pero se siente como si tuviera una edad de 25 años y bueno, como sabemos el piloto asturiano demuestra que la edad solamente es un número y bueno, hablemos de aquello bueno, si alguien llega a decir del día 4 de marzo de 2001, el día en que el piloto asturiano Fernando Alonso hizo su debut de manera oficial en la Fórmula 1 que 20 años después se iba a seguir disfrutando su pilotaje en la categoría reina del automovilismo y que iba a verlo celebrando su cumpleaños número 40 en activo, seguramente nadie se lo habría creído bueno, habitualmente se tiende a juzgar a la gente por su edad pero en algunos casos tal y como está demostrando el piloto español Fernando Alonso solo es un número como sabemos el asturiano regresó este año de nuevo a la Fórmula 1 luego de dos años explorando nuevos retos y luego de unas pocas carreras de adaptación el corredor oriundo de Asturias demostró que sigue siendo igual o más rápido que cuando era mucho más joven bueno, con dos campeonatos mundiales de Fórmula 1 dentro de su palmarés Fernando Alonso regresó a la máxima categoría por gusto como sabemos el corredor español trabaja día y noche junto a la escudería Gala Alpine en busca del ansiado tercer título mundial el cambio de reglamento ya está a la vuelta a la esquina y la temporada 2022 será una gran oportunidad para cada piloto bueno, de nuevo en el Gran Premio de Hungría Alonso y el trazado de Budapest tienen una buena relación más que especial más allá de lo deportivo aquí consiguió su primer triunfo en la Fórmula 1 como sabemos el piloto asturiano celebró su cumpleaños bastantes veces dentro del húngaro ring por lo que este fin de semana va a volver a ser especial para el mismísimo piloto español celebrando su cumpleaños número 40 bueno, hablando sobre su día de cumpleaños en la previa de la próxima versión 2021 del Gran Premio Hungría Alonso fue bastante claro y esto fue lo que él dijo estoy súper en forma, estoy al 200%, es un número más comeré un poco de pastel, pero aparte de eso será un fin de semana muy normal siento que tengo 25, cualquier otro número que diga en el pasaporte no es lo que siento bueno, en definitiva, si una cosa se podría tener clara a estas alturas es que aún queda Fernando Alonso para rato ya sea en la Fórmula 1 donde tiene contrato hasta la próxima temporada o 1022 o fuera de la categoría reina del automovilismo mundial todo parece indicar que la cuerda del corredor asturiano todavía podría tirarse bastante más por esta razón lo mejor que se puede hacer ahora es sentarse o mirarlo y disfrutar cada vez que sale a la pista y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao